Gabriel, Irina vendió una entrevista para la revista Hola. Entonces dan como adelanto lo siguiente. Escuchemos, veamos a Irina Baiba. El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí se me notificó. Y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal. Y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás la hubo. Jamás. Ok, dice que no estaba informada del comunicado porque antes del comunicado estaban juntos, están mintiendo. Tenían cuatro meses, según informes que tengo, de que no dormían juntos. Dormían en habitaciones diferentes. Ok. Que sí, creo que fue con psicólogos de pareja y demás. Y la realidad, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? El maltrato de Irina Baeva a las hijas de Gabriel Soto. Eso sí me parece muy grave, Gus, e imperdonable. O sea, ya cuando se meten con las hijas de uno, creo que es ahí. Acá está hablando Jessica. Creo que es ahí ya un punto donde no puedes, como hombre ya no lo puedes permitir. No, como ser humano. Bueno, sí, como hombre o como mujer que estás compartiendo una vida con alguien que ya tenía hijos. Creo que es lo que no puedes permitir ni soportar que maltraten ya a tus hijos. De acuerdo. Ahora, este video entonces de lo que me estás diciendo, que ya tenían cuatro meses separados, incluso veíamos imágenes de ella viviendo en un hotel. Entonces, ¿por qué salí a dar esta entrevista, Gus? ¿Cuál? Irina, sí. Ella se está quedando. No tengo la menor idea. Ella está tratando entonces de quedarse, de lavarse las manos y de quedar como la víctima. O sea, ella está diciendo que nunca la avisó, que qué raro, que estaban en pareja, que si hace unos días estaban juntos. O sea, lo hace como para tratar de limpiar un poco su imagen entonces. Quiero entender que lo hace así. O sea, como de a mí me dejaron casi casi botada, no me avisaron, yo no sabía de ese comunicado. Me terminaron casi casi de sorpresa. Eso es lo que de entender ella. Entonces, está haciendo este video como para limpiar un poco su imagen. Claro. Y dejar muy mal parado a Gabriel Soto, pero esto no le ayuda en nada a Gabriel Soto. No, yo creo que es un madrazo fuerte a la imagen de Gabriel Soto, pero la realidad es contundente y Gabriel Soto no quiere y no le interesa regresar con esta mujer para nada. Porque, ¿con quién va a estar tú quien maltrata tu vida? No, por supuesto que no. Eso sí, eso es imperdonable. Pero sí creo que también esta entrevista que está dando Irina Avaeva, creo que lo hace, pues a ver si le ayuda un poco a lavar su imagen. Y que en gran parte el hecho que no ha funcionado en Aventurera es esto. Es la imagen que ha tenido Irina Avaeva desde hace mucho tiempo. Sí, a ver, yo creo que las imágenes son todo. Un todo gran parte de. Ahora, alguien la habrá aconsejado y le dijo, pues el hecho que des esta entrevista y te hagas la víctima, a lo mejor puede un poco que la gente sienta empatía por ti. Pero aparte la da una revista que solo lo leen, o sea, la verán en redes sociales, porque esa revista ni quien la lea, la neta, o sea, solo los que les interesa la realeza, tú porque tienes tus primos, tus primas, tus primas duquesas. No, no, mis primas no están, mis primas están en Peralvillo, no tienen nada de duquesas, no tienen nada de duquesas mis primas. La duquesa de Peralvillo. Ah, no, sí, mis primas muy guapas todas. Somos los Gil de Peralvillo. Los Gil de Peralvillo. Exactamente. Así como los López Pérez de Angangueo. Así como los, sí, los Beverly de Peralvillo. Los López Pérez de Angangueo. Ándale, así, nosotros somos los Gil de Peralvillo. La mucha honra. Besos a mis primos y a mis primas, y a toda mi banda ahí de la ronda. El Peralvillo, sí, la ronda. No, no es cierto, ya. No, pues, ¿qué tiene? No, pues, sí. En la ronda donde, donde adquieres autopartes, ¿no? Sí, 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 sí. Abrazo a todos. Bueno, ya, Gustavo. Ok. Entonces, voy a hablar, volviendo a tomar este tema que es un tema serio, es maltrato de ellas. Después de eso, empieza el rumor del hijo del doctor Simi. Exactamente. Y por eso ella dice que nunca ha sido infirme. Independientemente de lo que pase, Gus, de que si ella tuvo o tiene algo con ese señor Víctor González, que además es guapísimo, creo que ya va más allá de lo que, si es verdad lo que te dijeron tus fuentes tan allegadas a esta pareja. O sea, que ella maltrataba a sus hijas, eso sí me parece imperdonable, Gustavo. Eso sí. Oye, pues sí. Bueno, oye, así las cosas. La cosa, y ahora, hay que preguntarle a Geraldine, porque a las tiendas no se puede preguntar, son menores de edad. Pero hay que preguntarle a Geraldine Bazán, oye. Y que ella se ha portado muy bien a sus últimas entrevistas. Esa señora maltrataba a tus hijas. Porque incluso en una entrevista, cuando la agarraron adentro de Televisa, y nada más había un medio, creo que era del programa Hoy, y le preguntan que si ella, qué opinaba del rompimiento de Gabriel con Irina, y dice, pues ella que ya sabía. O sea, ¿te sorprendió o no? Pues es algo que yo ya sabía. Y Gabriel lo confirma, que estuvo hablando con Irina, con Geraldine del rompimiento con Irina, ¿no? No sabía yo eso. Sí, lo dice en la entrevista, que Gabriel dice que ella estuvo platicando con Geraldine, y que Geraldine estaba enterada de que ya su relación con Irina, pues ya iba a terminar. Ok. Hace cinco años, cuando Gabriel Soto y Irina va a comenzar, yo platiqué con Gabriel Soto. ¿Lo tenemos? Vamos a recordar que me decía Gabriel Soto. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, estoy bien. Pasando momentos complicados, pero afortunadamente bien. Vamos por partes. Lo primero que tengo que preguntar es, ¿por qué luego de diez años de una relación con Geraldine, si lo quieres platicar, digo, ¿por qué? Pues también un divorcio es algo bastante íntimo, y todavía tener que estar dando explicaciones a los medios de comunicación, como por qué, pero ¿por qué están divorciando? Mira, aquí creo que accedí a hablar contigo, Tocayo, en primer lugar por el cariño, por el respeto que te tengo. Muchas gracias. Sí, es importante aclarar mi punto de vista acerca de que una relación es de dos. Mucha gente habla, mucha gente juzga, mucha gente opina, pero realmente lo que pasa dentro de una puerta y en un matrimonio es únicamente de dos personas. Lo que sí te puedo decir es que Geraldine es una gran mujer, Geraldine es una mujer que es una gran madre, una mujer que ha aguantado muchas cosas. que al principio de mi relación, yo entré a esa relación con mucha inmadurez, cometí muchos errores, eso lo acepto, lo acepto abiertamente. ¿Infidelidades? Infidelidades, errores, este, siempre he sido un buen hombre, me considero siempre he sido el mejor de los padres, mis hijas son lo más preciado para mí, pero, gracias. Pero sí, errores que se fueron acumulando hasta un punto en donde, desgraciadamente, con todos los chismes, dimes, diretes, con toda la delicadeza de lo que sucedió desde esta portada, esa famosa portada de la cargada. Era una relación en donde, desgraciadamente, se empezó a ser complicada, se empezó a ser difícil. Cuando una relación se fractura, cuando en una relación ya no hay confianza, cuando en una relación ya no hay muchas cosas, es bien difícil y se vuelve destructivo para todos. ¿Te corrió la casa? ¿Es verdad eso? No, 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 fue de mutuo acuerdo, no me corrió la casa, sí hubo discusiones. Aquí también es importante aclarar algo, Gustavo, eso de lo que salió este martes en esta revista, creo que es importante para mí aclarar y destacar que no se le puede creer a una publicación en donde es muy fácil manipular los mensajes, es muy fácil manipular un mensaje de WhatsApp, es muy fácil manipular una fotografía, ya es hora de hacer periodismo como tú, eres un periodista realmente, de verdad, periodismo objetivo y no destructivo. Para empezar, algo tan puntual como en los mensajes, Geraldine se refiere a mí como Gabo, y sabe que a mí me choca que me digan Gabo, no me gusta, y me dicen Gabo nada más en el trabajo. Geraldine jamás se refiriría a mí como Gabo, ahí, con ese simple hecho ya sabes que es un mensaje que es totalmente falso. Geraldine no le pidió a Marjorie que me hicieran a mí ninguna prueba de nada, o sea, no es cierto lo que es. De ellas dos no han hablado, según yo tengo entendido, no han hablado, no tendrían por qué hablar porque aparte esto ya sucedió hace mucho tiempo atrás. Te lo tengo que preguntar frontalmente, ¿tuviste sexo con Marjorie? Él es Gabriel Soto. ¡Qué fuerte gusto! No me acordaba de esa pregunta. En súper exclusiva. ¿Qué fue? De Marjorie le preguntas porque fue cuando la cargó en la playa, ¿no? Así. Acá las pompas. Ajá. Acá, así que. Siendo él un hombre casado, imagínense nada más. Bueno, este... ¿Qué fue lo que dijeron este fin de semana? Pues Irina Avaeba sorprendió al subir... Gabriel Soto el sábado por la tarde, tenemos lo que dijo Gabriel Soto. Vamos a escuchar lo que dijo Gabriel Soto el sábado por la tarde, ahí afuera del Teatro Centenario Coyoacán. Adelante. Pasando un proceso, como bien dices, pues ya todo está dicho en el comunicado que saqué. Y pues nada, ahora sí que he enfocado en mis hijas, que es lo más importante, enfocado en mi salud, que es lo segundo más importante. No, no, ya estaba hablado, estaba pactado obviamente que lo íbamos a sacar. Este, se dijo que yo lo había hecho por mensaje y claro que no, obviamente esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo pues tratando de solucionar pues problemas, ¿no? Finalmente las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender en cierto modo. Sí, tratamos, sí, sí fuimos a terapia de pareja, hicimos ahora sí que muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación. La verdad es que yo no puedo ser responsable por las acciones de los demás. Te digo, yo estoy enfocado en lo mío, ¿no? Te digo, yo estoy enfocado y siempre voy a ser un caballero y yo soy enfocado en lo mío, enfocado y rodeado del amor de mi familia y de mis hijos. Silia yo la adoro, la amo con todo mi corazón, es mi superamiga de toda la vida, me ha apoyado muchísimo también en este proceso y la quiero con toda el alma, la verdad. No, a ver, déjenme pasar esto primero y ya luego hablamos, pero yo a Cecilia la quiero muchísimo, es mi amiga y la va a...